en la asamblea legislativa celebraron los 37 años de vigencia de la constitución de la república del salvador pero en el evento también los diputados jefes de bancadas parlamentarias no perdieron la oportunidad y mencionaron lo que ocurrió el pasado 9 de febrero en dicho lugar entre otros temas hola amigos qué tal cómo están en este maravilloso día mi nombre es paola si eres nuevo visitando mi canal te doy la más cordial bienvenida saluditos muy especiales para los que me ven desde ohio pasadena california y houston texas quiero desearles a todos con mucha anticipación feliz navidad como les dije al principio los diputados durante la celebración de los 37 años de vigencia de nuestra de nuestra constitución de la república algunos diputados están quizás preocupados porque consideran que su relación no está muy bien con el actual gobierno del presidente Nayib Bukele y yo me pregunto será que el problema es solamente con ellos o con el pueblo salvadoreño también veamos lo que publicaron los del salvador punto com a 37 años de la constitución diputados temen retroceso por política de choque del gobierno como todos los años los parlamentarios recordaron que ningún órgano de estado está por encima de la constitución de la república la celebración no dejó de lado ese acto un informe final de la comisión especial que investigó esos hechos concluyó que se dio un golpe de estado que duró dos minutos cuando el presidente de la república Nayib Bukele se sentó el 9 de febrero en la CIA que ocupa el presidente de la asamblea para dirigir una plenaria convocada por el consejo de ministros y decir que ahora ya saben quién tiene el control quiero que vean el siguiente videoclip del discurso que dio el diputado rodolfo parker en esta misma etapa en que por los sistemas instituidos la corrupción se puede combatir como nunca antes en nuestra historia antes se callaba y tapaba hoy todo el mundo sabe todo y nos enteramos de la corrupción como una telenovela de continuos capítulos y así hemos venido viendo desde años atrás a los a los investigadores realizando arrestos a los fiscales reuniendo pruebas a los periodistas publicando sus notas a los jueces llevando adelante los casos e imponiendo condenas nadie protege a nadie el sistema entero eslabón por eslabón ha venido funcionando y todo ha sido público me pareció a mí que el diputado rodolfo parker ya comienza a entender la novela política porque el mismo dice que antes se tapaba la corrupción pero que hoy en día se sabe todo rápidamente pero que bueno que piense así para que también los malos políticos se den cuenta de una vez por todas que a los salvadoreños ya no los van a engañar fácilmente como lo hicieron por tantas décadas los tiempos cambian al igual que las personas ustedes creen que los salvadoreños queremos repetir los errores del pasado con estas dos fracciones políticas de izquierda y derecha que no hicieron nada por mejorar nuestro país al contrario le robaron y los favorecidos fueron ellos diputada nidia ante las amenazas de un régimen de turno a la democracia y a la vigencia de los acuerdos de paz les decimos con determinación dictadura nunca más reiteramos nuestro compromiso como fmln de defender la constitución para avanzar en la democracia y nuevamente la diputada del fmln habla de dictadura y ella es de las principales que apoya a países con ese tipo de sistema político la verdad es que quien los entiende porque solamente para los malos políticos de nuestro país piensan que el presidente del salvador es un mandatario de esa clase pero que raro que la mayoría de la población no piensa lo mismo que ella nuestro sistema tiene imperfecciones y severas deudas en particular para garantizar a todas las personas una vida digna hemos hecho esfuerzos para superar el pasado autoritario para que las futuras generaciones no vivan hechos como la masacre del mozote lo que dijo la diputada nidia no es novedad o será que hasta este día se da cuenta que el sistema del salvador tiene imperfecciones y severas deudas y todavía tiene el valor amigos en decir en particular para garantizar a todas las personas una vida digna es que de verdad cuánto tiempo más quieren estos políticos que los salvadoreños le sigan teniendo paciencia para ver si en verdad van a realizar algún cambio yo pienso que las probabilidades son muy pocas todos estos mecanismos están demostrando que pueden combatir la corrupción que existen las condiciones para que ello sea posible y esos mecanismos y esas condiciones están vinculados precisamente a un sistema de elección que depende de la asamblea legislativa del salvador es ella quien elige a los más altos jueces al fiscal general a quien lleva las cuentas y hasta puede destituir al jefe policial un solo partido con todo el poder sería regresar al pasado donde todo se podía ocultar donde unos cubrían a otros donde el sistema no permitía descubrir la corrupción lo que protege a los salvadoreños no es un político santo es un sistema de pesos y contrapesos que no permiten la concentración del poder esto del regreso al pasado llevaría a que los más pobres sufran las peores consecuencias indirectamente llama al presidente Nayib Bukele político santo y si en ese estamos los diputados que serían según él como angelitos tal vez los que hacen solo cosas buenas para el pueblo salvadoreño los que trabajan por los demás sin importar sus propios intereses según el diputado quizás piensa que así los vemos nosotros a ellos amigos todas las instituciones del estado tienen sus funciones correspondientes lo malo es que no las supieron o no las quisieron administrar correctamente siempre estuvo bajo la corrupción y como ya están cerca las elecciones no hayan como querer cambiar todo el daño que le hicieron a nuestra gente cambiar comida por votos no es nuevo ni aquí ni en todas partes en México antes de votar se les llevaba a desayunar en Nicaragua chanchos en Venezuela hasta casas con cocina refrigerador y sala ¿qué ocurre cuando ya no hay nada que repartir? cuando el país además está totalmente endeudado cuando se perdieron los empleos pues es así como un país pasa de repartir comida a repartir garrotazos empezando hacia los más pobres que resultan ser siempre los más afectados por eso Nayib Bukele busca seducir a los cuerpos armados ahora solo le interesa el voto de la gente tu voto compatriota pero después lo único que le interesará serán las votas y tu dignidad querido hermano salvadoreño compatriota será mancillada reprimida tu libertad comida por votos dice el diputado solamente que se le olvida que todo el mundo está sufriendo lastimosamente una pandemia y que la mayoría de los países de diferentes formas han contribuido con su gente que por motivos obvios muchos perdieron trabajos o no podían salir de sus casas por las reglas impuestas en cada país yo creo que a este diputado no le pasa que a través del gobierno del presidente Nayib Bukele las personas que resultaron afectadas por los desastres naturales ocurridos este año en nuestro país les entregaron casas nuevas el diputado Juan José Martel dice lo siguiente todavía no salen del asombro pensaron que el presidente dos láminas por familia les daría a los habitantes de la nueva Israel ahora andan buscándole los tres pies al gato expertos en tripodología felina les diría Humberto Eco ah pero si hablamos de regalitos por votos y que es lo que hacen la mayoría de partidos políticos en El Salvador amigos andar regalando calendarios escobas pelotas gabachas y todo eso porque lo hacen por votos pero bueno ya se sabe que ellos simplemente ven lo que les conviene para mí que nuevamente ya se pusieron de acuerdo y están con la campaña de Bukele Dictador miren este tweet es del 2015 el gobierno del FMLN del puerto de la libertad entregó láminas a más de 250 familias sigamos con los buenos cambios gran diferencia amigos de 250 familias que el FMLN les entregó láminas el presidente Nayib Bukele entregó 252 casas nuevas a personas que resultaron afectadas por los desastres naturales en nuestro país nuestra querida colonia hospital como FMLN te invito a que vengas a tomarte una consulta gratis de la vista y así chequear tu vista es completamente gratis si hay necesidad de una operación se hará en la hermana república de Guatemala donde médicos cubanos y venezolanos les van a intervenir quirúrgicamente los tiempos ya cambiaron y todavía los del FMLN continúan con métodos viejos pobre hombre que le toca cargar esa bocina por qué no se les ocurre nuevas ideas para evitar ese tipo de de cosas gracias a todos por llegar hasta el final de este vídeo suscríbete a mi canal es muy pero muy importante para mí también dale like y activa las notificaciones feliz navidad amigos anticipada y saludos a toda la familia espero que disfruten los espero hasta la próxima